y que pasa chavales estamos aquí un nuevo vídeo y estamos de vuelta con el juego de frostbord o si frostbord creo que era pero bueno antes de comenzar con el vídeo y decirle todo lo que quiero hacer hoy aunque si vieron el vídeo anterior ya más o menos antes de lo que voy a hacer hoy pero bueno antes de comenzar y decirle eso le quería decir que ya me he creado una cuenta de paypal o para las personas que me quieren apoyar pues yo que se hay un poquito dándome un poquito pues ahí abajo en la descripción les dejaré el link para que vayan a apoyarme en paypal y bueno y si no pueden pues igualmente muchas gracias y ya está bueno eso fue todo lo que quería decir y por otro lado pues también le quería decir que más del 80% de las que me están viendo no están suscritos a este canal así pues que menos que se vayan suscribiendo no bueno ya una vez habiéndole dicho todo eso pues vamos a comenzar con el vídeo y bueno para lo que voy a hacer en el vídeo de hoy es este intentar otra vez entrar a la cueva si no lo vieron en el interior del vídeo pues aquí en la tarjeta han de estar apareciendo y bueno pues voy a llevar esta pala que en el vídeo anterior no la pude mostrar porque se reinicio el servidor porque han metido una nueva actualización y hoy o sea el día siguiente ya ya la metieron porque el día de ayer no metían ninguna actualización sólo como que la dejaron pendiente o algo así pero no valían los servidores y pues ahora si ya están disponibles y bueno nos vamos para acá ya las para las personas que quieran descargarlo y no estén disponibles para su país pues les recomiendo que se descarguen apk cure que es una muy buena aplicación para este descargar los juegos que no salen en tus países o juegos que no te dejan descargar en play store porque el play store tiene unos cuantos este problemillas por ahí pero bueno no pasa nada todavía funciona que lo bueno y ve a quien como que ya han quitado el auto recolector ya no está pero bueno nos vamos por aquí despacito muere muere dos golpes y en que la pala hace bastante daño para los que no vieron lo que hacía de daño en el episodio anterior pues prácticamente hacía entre siete por cada golpe quedaba sin así en puro puñete pues y con la pala bastante daño bueno vamos a intentar entrar a la cueva la cueva en la cueva más o menos está por acá abajo así que por eso estoy dándome la vuelta bien aquí está la cueva aquí está la cueva tengo que entrar a la cueva por aquí vamos por aquí creo que no me ve nadie voy a intentar con este cofre no tiene nada nos vamos a entrar a la cueva tranquilito aquí que no venga nadie y que no haya nadie abajo y yo estoy tranquilito y tengo que jugar con estrategia porque abajo también hay unos monstruos poderosos así que vamos a ver para que podamos lograrlo y aquí como que ya hay pero ya ha habido personas pero bueno vamos a ver si que vinieron o no si parece que ya vinieron personas por aquí esto ya está saqueado quiero que me venga uno por uno bueno aquí tengo un pequeño problema y es que hay uno que está mirando para acá y el otro que está mirando un poco de lado pero ese justo estaba al frente del que está mirando para acá o sea en una esquinita pero no sé si que me verá tengo ese pequeño problema no voy a morir a la mierda bueno creo que encontró una una o bueno bueno está bueno este equipamiento así que cogemos todo y vamos a ver que nos da lobo o comidita justo lo que necesitaba y bueno hoy no cojin todo ahí está esto estaba revisando por aquí las orillas para ver dónde estaba más fácil y pues me encontré ese loot de ahí y ya pues si aproveche ya que tiene una armadura aunque esté a punto de dañarse pero la tiene así que es lo bueno vamos a entrar ya aquí a la cueva que esta cueva es nueva parece entramos uno de ellos tiene seis de vida y que se creo que lo mato solo con con esta vez me voy a poner aquí y bueno a uno está muerto y ahora falta por el otro que el otro tiene las 100 los 100 de vida que donde tuviera mi esa si lo mataría no 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 mátalo 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 buena buena justo cuando se me dañó todo que buena le hicimos ahí estaba preocupado pero bueno vamos a coger este cofre de aquí oye ojalá que no venga nadie que si no no va a joder uuuh esto es justo lo que necesito para hacer la esa cosa el el establo creo que es si parece que es el establo no sé cuál de las dos abrir ahora pero bueno primero nos vamos a curar nos curamos aquí todo guay ahí estamos a ver si que tenemos comida no pero un poquito de agua no nos viene mal listo y esto qué es bueno o sea así sé para qué sirve no sé qué es exactamente si lo tengo a resina 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 es resina bueno por aquí no podemos coger nada más estos pinchos de aquí sirven para las personas que no vienen que vienen atrás o qué vamos a abrir esta puerta de aquí y ya perfecto desde aquí así por favor un poquito más de ahí que ahí me vengo y si hay y si veo un monstruo pack repito para acá ella y muere me he salvado ahora tengo que esperar para curarme porque si no me van a matar a ver todavía no tengo nada para comer aquí no tomamos otro poquito de agua para tener energía y todo guapa bueno chicos ya estoy aquí otra vez me voy a arriesgar con 76 de vida y he puesto dos poderes de ataque bueno me voy a acercar y se escuchan unos animales haciendo bulla y pues es porque siempre de mañana comienzan a hacer esa huella pues y bueno voy a acercarme le voy a hacer un ataque a ver allá y aquí he hecho el lobo y me vengo para acá y hago ahí más tres de daño y me voy porque toma ay ay no no pensé que sólo había uno y ahora qué hago chicos me va a matar no coño no debería arriesgarme así chicos estoy de vuelta en la tumba ese es el verdadero nombre es la tumba y bueno ya estoy aquí otra vez nos equipamos todo lo que tenía y listo me han bajado de vida sí pero ya llevamos uno muerto también y este es el otro el tercer intento de este episodio y pues voy a tratar de matarlo ahorita ya este man que me tiene un poco cabreado lo que se podría decir así si nos vamos por atrás despacito le hacemos un ataque con que este de aquí no hizo casi nada de daño el fuego no lo afectó vamos si me matan pues me han matado y ya listo lo hemos matado si ven yo sabía que así podíamos y ahora sigue ese arquero que está por acá pero no va a ver sabía que no iba a ver así que muere muere uuuu nooo bueno chavales voy a dejar el video hasta aquí en un próximo video lo voy a intentar con adictivo y alejandro tal vez para poder entrar ahí y pues bueno cuando ya entre pues ahí y por primera vez lo termine pues estará chulo no y bueno dejo el video hasta aquí espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima chao chao